Nos encontramos en esta mañana aquí en el local de la coalición cívica ARI, que bueno, muy amablemente se hace en un ratito de su tiempo. Van a comentarnos, por ejemplo, cuál es la opinión desde la coalición y desde ustedes con respecto al censo, que hace unos días se hizo. Y bueno, cuéntenos ustedes qué les pareció, cómo lo implementaron y qué les pareció el contenido de ese censo. Hola, qué tal, buen día. Bueno, obviamente estamos totalmente de acuerdo que el censo se debe hacer, no cabe ninguna duda, es muy importante tener estadística en un país, porque con las estadísticas uno puede abordar diferentes problemáticas y diferentes temas, es fundamental tener los datos. Así que está bueno que se haya hecho, porque ya habían pasado más de 10 años y había que hacerlo. En cuanto a la forma, no me parece incorrecta, podrá ser observable, uno escucha en los comentarios la gente, las preguntas que se hacían sobre el tema de cómo se reconocía uno u otro, que son como una temática nueva en la sociedad y que por ahí generan un poco de resistencia o que llama la atención. No sé si era tan importante o no, pero bueno, mal no hace. Creo que se ha desarrollado aparentemente bastante bien. Obviamente estamos escuchando, uno podrá ver en los medios nacionales y también en los medios locales, de que hay mucha gente que ha llamado post-censo de que no ha sido visitada. Así que esperemos de que se corrija eso, de que desde el INDEC se haga como una segunda etapa para tratar de censar, por lo menos a todas las personas, aquellas casas que no se han ido. Y bueno, creo que se iba a abrir también digitalmente otra vez la posibilidad de que se cense esa gente, pero bueno, hay mucha gente que por ahí, por más que se abra, no se va a ir a censar digitalmente, o no lo va a hacer, habrá que visitarlo, para que sea el censo lo más real posible y no que sea un número poco creíble, ¿no es cierto? Así que bueno, desde ese punto de vista me parece bien. Nosotros acá desde la Cualión Cívica pusimos nuestro granito de arena, tuvimos nuestro local abierto, estuvo Marta Aguilera acá todos los días, presenso, para que aquellas personas que tenían dificultad para hacerlo digitalmente consiguieran su apoyo. Así lo hemos hecho, más de 200 personas pasaron por acá, así que bárbaro, y bueno, es nada, estamos nosotros siempre, como siempre, para tratar de brindar a la comunidad algún apoyo, más allá de nuestra actividad política. Los censos se hacen cada 10 años y en este caso, justamente por la pandemia, se hizo cumpliendo 12 años. Por lo pronto lo que se pudo ver enseguida, luego del censo, fue que seguimos con una problemática habitacional, claramente. ¿Qué creen que falla ustedes para que después de 10, 12 años sigamos con la misma problemática? Bueno, esa no es la única, desgraciadamente. Hay un montón de problemáticas que no se abordaron o correctamente o no hay una intencionalidad política. Antes de seguirte con eso, quería decir algo respecto a lo que le preguntaste a él que me parece importante. Particularmente, no estoy de acuerdo con la metodología en cuanto a declarar feriado el día del censo. Ya fue, ya pasó, fue un día en que mucha gente no trabajó y le afectó económicamente porque vivimos en el día a día y más que nada aquellos que tienen una actividad comercial. Así que yo creo que fue innecesario, esa metodología me pareció, no la entendí, creí que no era necesaria. Así que yo creo que en ese sentido también apunta el hecho de cuando toman las medidas, ¿en qué piensan? En ese caso me parece que no se tuvo en cuenta la actividad económica que venimos teniendo números muy malos de inflación, de economía, de pobreza y no nos podemos dar el lujo de perder un día de trabajo, sumado a la cantidad de feriados que tenemos por distintos motivos. Así que bueno, eso es aparte. Y respecto a las problemáticas, creo que como en todo, si vamos en búsqueda de leyes y soluciones, posiblemente encontremos leyes relacionadas y donde está la solución. Ahora el tema es la aplicación, qué se hace en realidad. Lo mismo pasa a nivel municipal. Si queremos solucionar problemas, las herramientas están. El tema es que hay que aplicarla y tener la intención de hacerlo. Entonces, respecto a esto, esperemos otra vez que los números que arrojen, por lo menos después de eso, propongan soluciones que sean palpables, que uno pueda visualizar realmente. O sea, que traten el tema de fondo. Porque los titulares son fáciles de crear, con muchos panfletos y muchos títulos y rimbombantes, pero el tema es la acción en sí. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Y la desidia, o digamos, no la desidia, pero el mirar para el otro lado de muchos políticos que creen que a la gente se la puede engañar. Yo creo que al día de hoy, no solamente con los números que arroja el censo, sino con el hecho de mirar hasta nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que la pobreza creció, sin censo alguno que nos diga que la pobreza creció, que el problema habitacional es un gran problema, lo vemos en salto con los asentamientos que se han generado a lo largo de estos años. Así que yo me parece que fuera del censo, los problemas hay que trabajarlos de raíz y no superficialmente. Raúl, la opinión. Mirá, creo que el censo estuvo, como todos los censos que vivimos, con la diferencia que este se podía hacer digital, y vos podías dejar en la puerta de tu casa un cartelito con el código y si vivía un masculino y un femenino, pasaba el censista, tomaba ese código y decía que había dos personas ahí, un masculino y un femenino, y la vivienda estaba censada. Por eso coincido en que en un país que no podemos perder un minuto de trabajo, perdimos un día de trabajo. Porque hay mucha gente que, como hice yo, me fui a trabajar en una actividad privada mía ese día y dejé el cartelito, hay mucha gente que lo hizo, Bagley trabajó todo el día porque estaba lleno de autos, o sea que no hacía falta, o que aunque esté una sola persona en la casa, el resto podía estar haciendo sus actividades. Y si lo querían hacer así, a lo mejor se podía haber hecho un domingo también, no un miércoles. Eso es lo único criticable. Yo creo que un porcentaje de error como toda actividad de este tipo va a tener, pero bueno, eso para mí era lo fundamental. Después, con respecto a las formas, está bien, está bien, hay que hacerlo. ¿Qué cambiaron en los 10 años del censo anterior a este? Estamos cada vez peor. O sea, no sé si la gente se da cuenta o los dirigentes se dan cuenta que precisamos otras cosas, precisamos que nos dejen trabajar, precisamos que nos dejen vivir con libertades que hacen que uno pueda desarrollar sus actividades tranquilo, no que nos estén cambiando las normas de vida o las normas de trabajo todos los días. Entonces, creo que si hoy nos dicen, muchachos, de hoy en más van a tener los próximos 20 años esta forma de trabajo, bueno, los argentinos nos acomodamos para trabajar esos próximos 20 años de esa forma. Pero no que me la cambien cada un año, cada dos meses. Ahora dice que quieren subir retenciones, que quieren hacer esto. La coalición cívica está presentando un proyecto de baja de impuestos, baja de retenciones, baja de impuestos para las empresas, eliminación del impuesto al cheque, una serie de cosas. Bueno, queremos que nos den normas de vida que podamos transcurrir años y seguir trabajando igual. Yo le pregunté en una reunión en la campaña a Santilli en Pergamino, le digo, ¿por qué Cava se ve que cada día, la Ciudad de Buenos Aires se ve cada día más linda, mejor? Y me dice, ¿por qué hace 20 años que la gobernamos? Me dice. La Provincia de Buenos Aires no tiene 20 años de continuidad y el que viene siempre quiere cambiar lo que hizo el otro. Parece que nada de lo que hace el anterior está bien. Entonces, bueno, así es muy difícil que podamos mantener una línea que digamos, bueno, yo sé que me van a pegar de este lado, de este lado, voy a recibir esto, voy a recibir esto, me voy a beneficiar con esto. Bueno, en ese camino, los próximos 20 años trabajo así.